Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar en el día que nació del Ford Scorpio de segunda generación, nacido en 1994 y que murió en 1998, presentado en el Salón de París del año 94. Pues contaba con dos carrocerías, la variante de cuatro puertas, sedán y luego contaba con una variante familiar. Su diseño, o mejor dicho rediseño, porque era una especie de restilling, referente al MK1, fue realizado por ordenador, fue uno de los primeros Ford en realizarlo y directamente su enfoque de diseño en ciertas partes inspiró en modelos americanos, ya que el Ford Explorer se vendía a nivel europeo, tales como la Calandra o las manijas del Crop Victoria y otros elementos se inspiraban en los Ford Scorpio y modelos europeos, así como en la Ford Transit. Otra parte a destacar de estos vehículos es que contaban motorizaciones bastante altas, desde un 2.3 diésel a 2.3 de gasolina, 2.000 de gasolina, también los hubo, y 2.900 ya con la culata Cosworth de 204 caballos. El precio que tenía este vehículo era 7 millones de pesetas y realmente buscaba un segmento ejecutivo, rivales como el Citroën XM, el Peugeot 605, el Lancia Kappa que acababa de salir, los BMW Serie 5 o los Mercedes Clase E, eran sus rivales. Por otro lado, el Ford Scorpio, debemos de decir que contaba con elementos ya bastante evolucionados, tales como el climatizador Bisona y, por ejemplo, ABS de última generación, control de tracción y tantas y tantas otras cosas, Peugeot fotocromático, por ejemplo. La verdad es que a nivel de acabado estaba bastante bien, de noviembre del 94 a septiembre del 96, los acabados eran SQ-Tip, GLX y Granlux E, y luego ya pasaron directamente a otros acabados, como puede ser el acabado guía y ya el acabado última, que más adelante hablaremos de él. Directamente el nivel de equipamiento era bastante superior a lo que estaba acostumbrado Ford en aquella época. Sí que es cierto que las últimas versiones, por ejemplo, montó los motores de 1510 el TDI y la verdad es que fue un vehículo que cambió la tracción trasera por la tracción delantera con motor longitudinal, fue uno de los mayores cambios y uno de los más criticados. Y bueno, a nivel de diseño también varió bastante el vehículo, dando así una zaga bastante rara y poco común al modelo. Pensar que equipamientos como asientos de piel o lavafaros era un extra mínimo en estos modelos. Por otra parte también estaban los acabados guía X, que iban bastante más acabados. Había Partroning en aquella época que ya hacía resaltar más a estas versiones. Otro dato a tener en cuenta es que el 2000 daba una potencia de 115 caballos, el motor más básico de la gama. Luego ya pasó a 196 caballos y ya los 2.3 de 150 caballos y los 2.900 de gasolina de 6 cilindros con 207 caballos con la culata Cosbor de 24 válvulas. Luego ya pues sí que es verdad que hubo otras motorizaciones como un 2.9 de 145 caballos o incluso el motor diesel que comentábamos, el 2500 de origen Peugeot, que desarrollaba 92 caballos de potencia y que luego ya pues fueron cambiados por el turbo diesel de 115 caballos que llegaban a ofrecer 125 caballos, que eran un motor SVM de origen italiano. Bueno, otro dato a tener en cuenta es que cuando se hizo el fin de producción, que esto hablaremos un poco más adelante con la última versión, pues sus sustitutos indirectos, ya que Ford era propietaria de Volvo y de Jaguar en aquella época, pues no fueron otros que el Jaguar S-Type y el Volvo S80, dando así pues cabida a Europa de que Ford no continuaba fabricando este tipo de berlinas que ya no tenían tanta demanda entre un mercado generalista y que estaba más orientado al mercado premium y que con el paso del tiempo pues se ha dado la razón, ¿no?, con este tipo de versiones, ¿no?, porque ahora mismo pues habría el Audi A6, el Mercedes Clase E, el BMW Serie 5, modelos que ya conocemos de toda la vida pero sí que es verdad que ha sido un poco más a las marcas premium que a las marcas generalistas como podía ser el caso de Ford. A nivel de diseño pues es lo que decimos, tenía ese diseño que era una rara avis y que quizá no fuera tan elaborado como otro Ford de la época, pero hay que pensar que llegó a convivir con los primeros Puma, por ejemplo, aquí vemos ya un acabado última, que fue la última tirada, vemos que los parachoques ya cambian, el diseño, las ópticas ya tampoco de la parte trasera eran completas, lleva la Faro, por ejemplo, la sede de las últimas versiones, techo solar, y van bastante más equipados y es que directamente el acabado última ya fue la última tirada de este modelo que comenzó su andadura como granada a finales de los 80 y que directamente pues murió ya casi a finales de la década de los 90. A nivel interior lo que decíamos, pues la madera era aún habitual en estos modelos, asientos de piel, el climatizador, todo el equipamiento necesario para dar al conductor mayores sensaciones de conducción y también el enfoque a ese tipo de berlina, esa berlina del segmento E. Pensad que esta versión estaba por encima del Ford Mondeo, con lo cual tenía que trasladar una calidad de construcción y de fabricación muy superior a la de este. Las últimas versiones, pues como decíamos, como vemos en la foto, eran los últimos, que fue la última tirada, iban un poquito más equipados de lo habitual, cambiaban esos elementos, y se podría considerar que, quiero hacer otro vídeo para entrar más a fondo, pues se podría considerar una edición limitada porque se fabricaron menos de 100.000 unidades entre el año 97 y el año 98, cuando salieron estas últimas versiones. Como decimos, la zaga lateral quizás sea lo más curioso de este vehículo, ya que tenía una zaga lateral que no pasa desapercibido, que mucha gente consideraba un coche feo, y que directamente, pues sin más datos, pues eso ya es cuestión de gustos, ¿no? A mí, por ejemplo, es un coche que no me desagradaría ni mucho menos tenerlo en mi garaje, ya que es una rara avis, y es un clásico en toda regla a día de hoy. Vemos esa parte del piloto central que dejaba espacio a la palabra Scorpio incorporada, y que aún se ha americanizado más. Como decimos, el Explorer se vendía en aquella época, en For Europa, y quizás se americanizó un poco para pedecerse a su hermano de gama, dando así, pues, el paso del tiempo a que fuera el último segmento E, a nivel europeo, que se vendió del fabricante del óvalo azul. Con esto ya me quiero despedir de vosotros, espero que os haya gustado este breve y corto vídeo, explicando las características de este modelo, sobre todo suscribiros, darle un buen like, compartir si os gusta, y podéis dejarme en comentarios qué os parece este modelo, que me encantaría saberlo, vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.